En estos momentos el presidente carga a algunos niños, quienes también lo han esperado desde muy temprano. Nos encontramos en el distrito de la Unión de la provincia de 2 de Mayo. La Unión es uno de los nueve distritos de la provincia justamente de 2 de Mayo, además de ser su capital. Son 47 mil habitantes a nivel provincial y la Unión tiene 6 mil habitantes. Este distrito de la Unión se ubica a 3 mil 250 metros sobre el nivel del mar. El jefe de Estado continúa saludando a la población no solo de la provincia de 2 de Mayo, sino de otras provincias aledañas cuyos habitantes han llegado desde muy temprano para esperar al jefe de Estado y a su comitiva que ha llegado pese al mal tiempo y a los problemas climatológicos hasta la sede de la Municipalidad Provincial de 2 de Mayo, conocida también como la capital del Chinchaysuyo. El presidente saluda en estos momentos a los danzarines que hace instantes bailaron justamente la danza denominada Los Rucus del Chinchaysuyo, danza guerrera típica de la provincia de 2 de Mayo. Esta danza se realizó gracias a las gestiones del Ministerio de Cultura aquí en la Plaza de Armas del Distrito de la Unión. Algunos datos para resaltar de la provincia de 2 de Mayo es que el 35% de sus habitantes vive en la zona urbana, entre tanto el 65% lo hace en la zona rural. También cabe mencionar que según cifras del INEI, en el 2009 la pobreza en esta provincia de 2 de Mayo alcanzaba el 78%, mientras que la pobreza extrema el 47%. Además, ese mismo año la desnutrición llegaba a 35% y el analfabetismo a 16%. Estos datos son, repetimos, a nivel provincial. Bastante movimiento en los exteriores de la sede de la Municipalidad Provincial de 2 de Mayo, tras la llegada del presidente Ollanta Humala para sesionar, repetimos, en el tercer Consejo de Ministros descentralizado. Hay que recordar que la primera sesión de Consejos de Ministros descentralizados se realizó en la región Loreto y después de unos días el gabinete en pleno se trasladó hacia la región de Moquegua. Hoy es el turno de Huánuco para poder sesionar y justamente para que nos dé mayores detalles de esta reunión. Al interior de la sede de la Municipalidad Provincial de 2 de Mayo se encuentra nuestro compañero David Ponce de León. David, contigo adentro. Muchas gracias, Eduard. Estamos ya en el salón que se ha acondicionado debidamente para este tercer Consejo de Ministros descentralizados aquí en la Municipalidad de 2 de Mayo, en Huánuco. El Jefe de Estado, acompañado de los ministros, han ingresado. Desde luego, el primer mandatario está saludando a cada una de las autoridades que se encuentran aquí para participar, dispuestos además a dialogar con él. Y tal como ha señalado Eduard, nuestro compañero, que el Jefe de Estado ha retrasado un tanto esta visita debido a los problemas climatológicos que se han registrado. Una persistente lluvia caía sobre el Distrito de la Unión que ha impedido que el Jefe de Estado llegue. Muy bien, el Jefe de Estado prosigue saludando a las principales autoridades provinciales, distritales, en fin, quienes han llegado desde muy lejos para compartir en este tercer Consejo de Ministros descentralizados. Sin duda, se van a tocar aspectos fundamentales que requieren de una atención urgente por parte del Ejecutivo. En esta reunión, sin duda, también estará presente el Presidente del Gobierno Regional de Huánuco. La gente se espera. El lucho está llegando, nos estaban esperando en otra área del... más arriba. ¿En qué parte es Copapa? En Huánuco, ¿no? Pero hemos aterrizado en la parte baja. Después de prácticamente un poco más de nueve meses, en los cuales hicimos la reunión de Ejecutivo-Ejecutivo, hoy día habíamos quedado para hacer esta reunión de ejecutivo-ejecutivo pero aquí en Huánuco y queríamos hacerlo en una provincia de las más pobres que tenemos, como es la Unión y la verdad que un poco que el tiempo no nos ha ayudado hemos estado prácticamente todo el día en el aeropuerto en Huánuco y dijimos vamos a ingresar, a ver si pasamos el colchón de nubes hemos pasado, están viniendo los otros ministros pero primero señalar que hemos hecho seguimiento a todos los proyectos que nos entregaron ustedes quiero, no tenemos mucho tiempo porque tenemos que ver el tema del cielo como está en Huánuco, se está cerrando nuevamente entonces haríamos la mecánica, diríamos primero que los ministros que están aquí presentes, no sé si pueden rápidamente dar cuenta de todo lo que se ha avanzado de ahí escuchamos a todos los alcaldes que les pediría que sean concisos de tal manera que podamos rápidamente anotar nosotros cuáles son las cosas que les hemos cumplido y qué otras propuestas tienen ustedes para inmediatamente tomarlas y cumplirlas nuestra intención es cumplir lo que nos están ustedes como autoridades locales solicitando porque entendemos que esa es la solicitud de nuestro pueblo y aquí no hay banderas políticas partidarias simplemente es hacer las cosas para que se resuelvan y nuestra gente pueda poder tener mayor calidad de vida quiero también señalar que hay problemas de carácter nacional como está el tema de los maestros que estamos tratando de resolverlo pero es un tema nacional, no es regional, no es local es un tema que involucra que el Congreso de la República apruebe rápidamente la reforma magisterial y obviamente ver algunas mejoras más que requieran nuestros gremios de maestros para que nuestros hijos no se perjudiquen perdiendo horas de clase y días de clase yo no sé, empezaríamos por Carlos ¿podemos empezar contigo? ¿está bien la mecánica o ustedes prefieren que hablen primero los alcaldes? ¿qué prefieren? René ¿cómo? mejor los alcaldes primero ok, entonces mejor vamos a cambiar la mecánica y mientras llega el presidente regional quisiera que los alcaldes pudieran tomar brevemente la palabra para que nos digan cuál es el mensaje de ustedes los proyectos que requieren atención si hay necesidad viendo el espacio del helicóptero si hay necesidad de llevarme al alcalde de la Unión para que me traiga, me imagino sus pedidos me los llevo a Lima y mañana conversamos no hay ningún problema también listo, entonces empezamos ¿quién está dirigiendo? Lu ¿cómo? sí, gracias a la prensa señores de la prensa agradecemos su presencia los invitamos a salir de la sala en estos momentos de esta manera entonces se inicia el tercer consejo de ministros descentralizados el presidente de la república ha dispuesto la mecánica que se va a desarrollar primero serán las autoridades locales quienes van a exponer desde luego todos sus puntos de vista y las necesidades a los miembros del ejecutivo el jefe de estado ya ha informado a los asistentes es que en los próximos minutos se van a sumar los otros ministros junto a él han llegado cuatro ministros de estado se espera que en los próximos minutos se sumen a este trabajo el restante de los ministros en realidad este es un trabajo arduo y rapidísimo que va a desarrollar el presidente de la república aquí en el distrito de unión dos de mayo en huánuco retornamos a estudios adelante ustedes